Hola Android fans, soy Andrés Tapia y en este video vamos a ver como desbloquear el bootloader o gestor de arranque de los terminales Xperia 2011-2012. Por favor los que tengan modelos 2010 no intenten hacer este proceso que no les va a funcionar. El primer paso que vamos a hacer es comprobar si es posible desbloquear el gestor de arranque de nuestro teléfono marcando el siguiente código. Asterisco, como vemos acá, luego marcamos numeral, luego marcamos otra vez asterisco, marcamos otra vez numeral, ahora marcamos el número 7, ahora marcamos el número 3, otra vez marcamos el número 7, ahora marcamos el número 8 y ahora marcamos el número 4, el 2 y el 3. Luego presionamos otra vez donde dice numeral, otra vez le damos asterisco, otra vez numeral y otra vez asterisco, igual en la descripción del video va a estar este código para que ustedes puedan hacer este proceso muy rápido. Bueno entonces nos aparece este menú, cuando estemos en este menú vamos donde dice service info, o sea la primera opción esta de acá, ingreso a ella y después vamos a donde dice configuración, o sea la opción de acá. Y vemos que nos aparece esta pantalla y lo que nos interesa de esta pantalla es donde dice routing estado, esta parte de acá. Vemos que acá dice bootloader desbloqueado permitido, si en esta parte dice yes o si, como estamos viendo, entonces continúa con este video. En caso de que en esta parte diga no, o no haya de pronto un estado ahí, entonces aborta la misión porque tu teléfono no va a poder ser desbloqueado. Ahora el segundo paso es cambiar el modo de conexión al modo de almacenamiento masivo, para eso los que tienen Android 4 vamos a ir a la configuración, luego vamos a ir a donde dice espera, vemos que aquí está la opción, luego vamos a donde dice conectividad, y vamos a donde dice modo de conexión USB, marcamos ahí y vamos a seleccionar donde dice modo de almacenamiento masivo MSC, así que marcamos y le damos aceptar. Si tu tienes Android 2.3 vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar el teléfono a la computadora con el cable USB, y vamos a la barra de notificaciones, y marcamos a donde dice conectado a modo transmedios, marcamos ahí y marcamos a donde dice cambiar a modo MSC, eso es todo. Ahora vamos a realizar una copia de seguridad de todas las aplicaciones del sistema, ya que es muy importante porque el teléfono se formateará después de desbloquear el bootloader. En este caso voy a usar esta aplicación que se llama Backup y Restaurar, que es una aplicación de Sony Ericsson, así que le doy copiar y la voy a depositar en la memoria SD Card, vemos que ya queda acá, en la memoria SD Card. Esta aplicación puede funcionar o no puede funcionar en tu teléfono, en caso de que no te funcione, puedes descargar cualquiera de estas aplicaciones, Ultimate Backup, vemos que aquí hay otra que se llama App Backup y Restaurar, y esta otra que se llama My Backup, con cualquiera de estas herramientas las puedes instalar en tu teléfono y realizar la copia de seguridad. Bueno, para instalar la herramienta con la que yo voy a hacer la copia de seguridad, que guardé en la memoria SD, me voy con un explorador de archivos a la memoria SD, vemos que ingreso a la memoria del teléfono, y en esta parte acá vamos a buscar la aplicación que yo deposité anteriormente acá en la memoria. Vemos que se llama Backup y Restaurar, así que la selecciono, y como ya la tengo instalada, pues acá te va a aparecer la opción de instalar y le das pues instalar para que quede en tu teléfono. Yo como ya la tengo instalada, entonces voy a ir a ejecutarla, acá está la aplicación. Vemos que se inicia y voy a proceder a realizar mi copia de seguridad, así que vemos que hay varias opciones, le doy copia de seguridad, le doy donde dice agregar nuevo, acá coloco un nombre, por ejemplo, copia loader, tú colocas el nombre que quieras, le damos continuar, y acá pues ya vamos a realizar la copia de seguridad, nos aseguramos de que todo esté marcado, y le damos continuar, y listo. Entonces ya el proceso va a comenzar a realizarse y va a ser una copia de seguridad de todo tu sistema. Ahora lo que tenemos que descargar es esta herramienta que se llama Unlot SE Xperia Bootloader, así que voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargarlo, y una vez descargamos esta aplicación desde aquí al computador, vamos a colocarlo en una carpeta, vemos que nos vamos a descargar este archivo .zip, y una vez lo tengamos en nuestro computador, vamos a extraerlo. Así que procedemos a hacer esto. Esperamos a que finalice, y si entramos a esta carpeta, vamos a encontrar que contiene otras dos carpetas que son drivers, y aquí dice Fast Boot with Android USB File, así que nos aseguramos de que este contenido esté dentro de esta carpeta. Después de descargar la herramienta del paso anterior, lo que sigue ahora es visualizar el número e-mail de nuestro teléfono, el cual nos sirve para obtener un código de desbloqueo ahora más adelante. Para eso tenemos que marcar el asterisco, luego marcamos el numeral, luego marcamos el número 0 y el 6, y luego finalizamos con el numeral. Vemos que aparece un número, así que este número lo van a anotar en un cuaderno, en una hoja o donde ustedes quieran, para que ahorita que entremos a un sitio web, vamos a colocarlo para que nos den el número de desbloqueo. Así que vamos a hacer este proceso. Ahora ingresamos a este sitio web, vemos que esta es la dirección, igual se va a compartir en la descripción del video, para que ustedes puedan tener un acceso más rápido. Y una vez acá, vamos a la parte de abajo, y presionamos acá donde dice Start. Luego aparece otra página, vamos otra vez al final, y presionamos donde dice Continúe. En esta página le damos acá donde dice Yes, y en esta parte vamos a marcar estas dos casillas, y le damos Aceptar. Luego en esta parte nos muestran este formulario, aquí vamos a colocar un nombre, yo por ejemplo coloqué el nombre de mi equipo, aquí vamos a colocar el número email, que acabamos de obtener anteriormente, el que les dije que anotarán en un papel, y acá se va a colocar, colocan todos los números menos el último, otra vez repito, colocan todos los números menos el último, y acá la dirección email, donde les va a llegar este número. Una vez le dan Enviar, esto les tiene que llegar al correo, este mensaje, y en esta parte vamos a ver el código, esto que estoy resaltando, es el código de desbloqueo. Así que una vez obtengan este número, ya pues terminan este paso. A continuación estamos viendo los comandos, que vamos a usar para desbloquear, el gestor de arranque de nuestro Speria. Estos comandos se van a compartir, en la descripción del video, así que ustedes los van a copiar, y los van a pegar en un blog de notas, así como lo tengo yo. A continuación vamos a seleccionar, esta palabra aquí donde dice K, la selecciono, y vamos a ir al correo, donde vamos a tener el número de desbloqueo. Vemos que este es el número de desbloqueo, que nos llevó al correo, así que lo vamos a seleccionar, y lo vamos a copiar. Ahora pasamos nuevamente acá a nuestro archivo, y lo vamos a reemplazar en esta parte, sin dejar espacio, sin dejar nada, simplemente le damos pegar, y vemos que ya se reemplaza esa palabra, por este número. Una vez tengamos configurado, nuestro archivo de comandos, vamos a instalar los drivers, para eso necesitamos ingresar al modo FATBOOT, así que vamos a apagar el teléfono, le doy a apagar, le doy a aceptar, y nuestro teléfono se va a apagar. Esperamos a que esto apague, y hay que hacer una combinación para cada teléfono. Me explico, para entrar al modo FATBOOT, hay que presionar una tecla, y dependiendo del modelo del teléfono, entonces vas a poder ingresar a ese modo. Así que esperemos a que se apague, para explicar mejor este paso. Listo, una vez el teléfono apagado, si tú tienes un Speria Play, para entrar al modo FATBOOT, vas a presionar la tecla derecha, o sea, acá tiene que haber una tecla, y la vas a tener presionada, y vas a conectar el cable USB a tu teléfono. Obviamente, la otra punta tiene que estar conectada al PC. En el caso de los teléfonos, Speria, RAI, MINI, MINI PRO, Apti, LIB, vas a presionar la tecla de subir volumen, la vas a mantener presionada, y vas a conectar el cable. Me parece que para los teléfonos, que son el S, el P, el U, el Sola, el ION, el GO, el T, también funciona con la tecla de subir volumen. Así que, como este es un MINI PRO, vamos a hacer ese proceso, presiono la tecla, y la mantengo presionada, e inmediatamente procedo a conectar el cable. Vemos que inmediatamente el teléfono emite una luz de color azul, eso significa que ya está conectado en modo FASTBOOT. Bueno, una vez conectado el teléfono en modo FASTBOOT, lo vamos a dejar así quietico como lo tenemos conectado, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a inicio, vamos a donde dice panel de control, vamos al administrador de dispositivos, esperamos a que se ejecute, y acá donde dice otros dispositivos, vamos a seleccionar esta parte que dice S1 BOOT FASTBOOT, le damos clic derecho, le damos propiedades, y le damos a donde dice actualizar controlador. Ahora, seleccionamos la opción que dice buscar software del controlador en este equipo. Bueno, ahora vamos a seleccionar desde acá, esta carpeta que nos descargamos al principio, esta que se llama Unlot SE Speria Bootloader, así que vamos a seleccionar esta que ya está descomprimida. Para eso le damos aquí en el botón examinar, y vamos a buscar la ruta donde nosotros tenemos guardada esta carpeta, la seleccionamos, le damos aceptar, vemos que aquí ya está seleccionada, le damos siguiente, esperamos a que el controlador se instale. Cuando le dan instalar, les van a aparecer este cuadro de diálogo, así que lo omiten, le dan acá instalar este software de controlador de todas formas. Así que presionamos acá, y esperamos a que el proceso continúe. Bueno, como vemos, Windows finalizó la instalación del software del controlador para este dispositivo, así que este proceso puede durar por ahí unos 10 minutos, mientras se está instalando, así que si se te demora es normal. Luego le damos cerrar, y ahora procedemos al siguiente paso. Bueno, ahora vamos con el proceso de desbloqueo. Como vemos, el teléfono en todo momento permanece conectado en modo fastboot, yo no lo muevo, no hay que tocarlo, hay que dejarlo así quieto como está. Y vamos a ingresar a la carpeta, vemos que este es el archivo que me descargé al principio, que descomprimí, vamos a ingresar a esta carpeta, dentro, vamos a ingresar a la carpeta que dice fastboot with android usb file, y vamos a presionar la tecla shift del computador, la que tiene la flecha hacia arriba, la presionamos, y vamos a darle un clic derecho aquí en esta carpeta. Vemos que se nos despliega este menú, y vamos a darle donde dice abrir ventana de comandos aquí. Bueno, después de realizar todo el proceso, llegó la hora de la verdad, que es desbloquear el bold order del teléfono, así que vamos a abrir la ventana de los comandos, vimos que anteriormente colocamos estos comandos en un archivo, así que vamos a copiar esta primera línea, voy a separarlas para que no se confundan, esta primera línea, la copio, y venimos acá, a la consola, y le damos pegar, luego le damos enter, y vemos que aquí se ejecuta un proceso, versión 0.3, finish, ahora vamos a seleccionar, el segundo comando, que es el que tiene la clave, perdón, la llave, que nosotros, la pudimos tener desde el correo, le damos copiar, venimos acá, y le damos pegar, vemos que está pegada, le damos enter, y vemos que el proceso empieza a correr, y acá termina en ok, si te sale ok, vemos que dice finish, eso significa que ya, tu bootloader, ha sido desbloqueado, esto si lo metimos, esto es del navegador, una vez que ya tenemos, el bootloader desbloqueado, vamos a desconectar, el teléfono, y ahora si procedemos, a encenderlo, bueno, la primera vez, que se va a iniciar el teléfono, se va a demorar mucho, así que no te vas a asustar, no se vayan a asustar, es normal, este proceso se va a durar, algún tiempo, se va a tomar algún tiempo, en arrancar, así que, no entren en pánico, deja tu teléfono quieto, a que el arranque solo, como vemos, el teléfono ya se inició completamente, y hay que volverlo a configurar, seleccionamos el idioma, hacemos todo lo que nos dicen los asistentes, configuramos la red wifi, la red móvil, y bueno, aquí tenemos que configurar todo esto, y ya cuando termine este proceso, entonces vamos a restaurar, restaurar las aplicaciones, que nosotros tenemos en el backup, bueno, ya para finalizar, te descargas la aplicación, con la que hiciste la copia de seguridad, para restaurar tus aplicaciones, puntos a tener en cuenta, después de desbloquear, el gestor de arranque de tu teléfono, se pierde la garantía, pero bueno, esto puede pasar desapercibido, ya que la gente que trabaja, en la telefonía, o sea los operadores, muchas veces no tienen la idea, de que es un gestor de arranque, así que tú lo puedes pasar, y pues aplicar a la garantía, otro punto a tener en cuenta, cuando se desbloquea, el gestor de arranque del teléfono, no se puede actualizar, el teléfono, desde el PC companion, o desde, acá el teléfono, vemos que aquí hay una alerta, donde me dice que el teléfono, va a recibir una nueva actualización, si tú lo actualizas de esa manera, el teléfono se apaga, y no te va a volver a prender, así que no hagas ese proceso, aplicaciones como el track ID, no van a funcionar, pero te puedes descargar, una aplicación que se llama Shazan, igual es mucho mejor que esa aplicación, esas son las recomendaciones, que te quería dar, este es el final de este video, recuerda, si este video te gusta, dale mano arriba, comparte este video, para que la gente, que necesite hacer este proceso, lo pueda realizar, soy Andrés Tappes, hasta un próximo video, que todos estén muy bien, y ojalá todo este proceso, les sea útil, hasta un próximo video.